Hoy vamos a hacer una obra de arte gracias a la tensión superficial. Ustedes sabían que los líquidos tienen una capa superficial que los protege, así como nosotros la piel, como un globo, como un chicle o incluso como una bomba de jabón. Y eso es gracias a la tensión superficial. Lo vamos a observar en el siguiente experimento. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Jabón líquido para trastes, cotonetes, leche, un recipiente plano y colorantes. Vamos a vaciar la leche en nuestro recipiente. Ahora agregaremos gotas de colorante, tratando de que no estén tan separadas y sin agregar una sobre otra. Primero haremos una prueba con un cotonete seco. Observas como no alteramos nada. Ahora tomaremos otro cotonete, pero sumérgelo primero en jabón líquido. Empecemos con nuestra obra de arte. Podemos observar cómo se crean unas corrientes que hacen que los colores se alejen del jabón. Esto ocurre porque en la capa externa de la leche había una fuerza uniforme, que es la tensión superficial. La tensión superficial se rompe con el jabón porque este es un tensoactivo que gracias a la naturaleza de su molécula y que la leche y el colorante contienen grasa, provoca esta reacción. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!